Cristina Fuentes, la directora internacional de Hype Festival en Cartagena para 2019. Cuéntanos un poco cómo ha logrado mantener este festival con tantas celebridades y lo que es más, ¿cómo podemos disfrutarlo? Pues bueno, acabamos de lanzar aquí en la residencia del Embajador Británico la edición decimocuarta de Hype Festival que tendrá lugar entre el 31 de enero al 3 de febrero de 2019. Van a ser cuatro días con más de 100 eventos en el Centro Histórico de Cartagena y luego tendremos otros tantos en localidades, en todo Bolívar. Y bueno, reunimos a gente en el mundo de la literatura, en el mundo del activismo, periodismo, ciencia, medio ambiente, música. O sea, realmente un gran maquete de ideas. Por ejemplo, traemos a gente, a escritores como Chimamanda, Nozzi Adichie, la gran, gran autora vigeriana, la británica Sally Smith, autores como la japonesa Yoko Tawada, españoles como Manuel Vilas, Ocasina García Morales, que acaba de ganar el premio RALDE, autores, el mexicano Álvaro Enrique, Diamela Elti de Chile, y, bueno, hay multitud de autores colombianos como Carolina Sanín, Héctor Abadzo de Linche, Pieda Bonet, María Mendoza, Jorge Franco. También temas de no ficción, estará con nosotros la premio Nobel de la Paz 2003, la primera mujer musulmana en ganarlo, Shirin Ebadi, abogada iraní, que ha escrito este libro Hasta que seamos libres, se cuenta su historia para luchar por la justicia en Irán. También temas como, por ejemplo, Canquiotanier, es una monja budista zen de Francia, que ha escrito este libro Contra el ruido. Autores, bueno, grandes periodistas como Mark Thompson, que es el presidente del New York Times, que hablará de las crisis de la democracia, o Lidia Cacho, periodista, activista mexicana, que tanto ha luchado por los derechos de las niñas y de la mujer, Gustavo Gorriti, de Perú, Alma Guillermo Prieto, ganadora del premio Princesos de las Ciencias de este año, o Ciencia, estará con nosotros con el signo de la Torre, un físico teórico español de la Universidad de Barcelona, que acaba de escribir este libro, que se llama La Era Cuántica, que nos va a explicar a todos lo que es la energía cuántica, la importancia que tiene nuestro futuro. También Carlos Magdalena, un gran botánico español, que trabaja en Inglaterra, en Londres, en Hugh Gardens. Su trabajo consiste en encontrar plantas y resucitar plantas en extinción. Su libro se llama El Mesías de las Plantas, o Carlos Castaño, el antropólogo colombiano que tanto ha hecho por Chiquibete, este parque de la biodiversidad aquí en Colombia, o temas importantes para Colombia, cómo se cuenta la historia de Colombia, con historiadores como Jorge Orlando Melo, o Daniel Samper, o temas también, música, por ejemplo, va a tener un gran protagonismo, estará con nosotros Toto Albonposina, Mónica Geraldo, Lucido Vargas, será el concierto inaugural, el gran rey del merengue, que aparte de cantar, nos va a conversar sobre su libro teleográfico, que contará su vida tan interesante, tan dura a veces. También estará con nosotros José Lorángel, él es parte de este grupo de rock mítico en español, Café Tacuba, y un gran gran escritor, y bueno, realmente tendremos también un gran programa para niños, con autores como Pilar Rofano, Censó Roman, Juan Gedobius, mexicano, Sara Sánchez, una gran ilustrador española, y una gran programación para jóvenes, un gran banquete de ideas, música, celebración, conversación, para hacernos pensar, hacernos dialogar, para fomentar pensamiento plural, para potenciar pensamiento crítico, y para celebrar. Para celebrar, son cuatro días, que van a ser interminables, con cien eventos, ¿cómo disfrutamos todo esto? Nos has contado, nos has contado eso, pero hay que organizarse, tienes una página web y tal, para ir comprando bonitos, y... Como la vida misma hay que elegir, son... Pero lo importante, lo interesante de Cartagena, es que no se va encontrando los autores en la calle, no solamente disfruta de ellos en los escenarios, sino en la calle, mira, la página web es H.A.G.Festival, todo junto, hay festival, H.A.G.Festival.org, ahí podrán ver toda la programación, es un festival para todos los públicos, somos un festival inclusivo, y bueno, y animo a todo el mundo a que se acepte Cartagena, o a Medellín, que tenemos un festival en Medellín, o que nos acompañen desde la página web, ahí tendremos una sección de noticias, que colgaremos vídeos, streaming, noticias, repito, la página web, H.A.G.Festival.org, gratuito para estudiantes. ¿Gratuito para estudiantes? ¿En qué partes? Pues era todo un J.A.G. Joven, y el 20% de cada evento está reservado para ellos, hay que registrarse, pero es gratuito en el J.A.G. Joven, y en el programa general también, y son 35.000 pesos por boleta para el público en general. ¿Y para personas mayores también tienes descuentos? Yo creo que es para estudiantes, pero eso a María lo sabe. Oh, ok, para estudiantes también pensionados. Creo que sí, creo que sí. Vale, inmensamente agradecido, y por allá nos veremos. Muchísimas gracias, y nos vemos en Cartagena. ¡Gracias! 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 Gracias.